De Jalisco Yo soy señores y me vio nacer el grullo Donde el viento en sus maizales se oye como un murmullo Zona agrícola, industrial, comercial y ganadera Donde ve sus pastizales de agua lleno sus canales Y caña por donde quieras Donde el amor es fácil de hallar En sus bellas mujeres de sangre tropical También si a un hombre le tiendes la mano Verás que tendrás A un amigo en mi paisano Música Músicos y otros artistas Le dan fama a este lugar Pero el grullo hospitalario Te invita sincero A sus fiestas religiosas taurinas sociales Y culturales y culturales de nero Donde el amor es fácil de hallar En sus bellas mujeres de sangre tropical Música También si a un hombre le tiendes la mano Música Verás que tendrás Música A un amigo en mi paisano Música 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 Música